...con Jorge Cuello, director del Comité de Emergencia Departamental de Montevideo, el SECOED. Bienvenido, Cuello. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, ¿ustedes? Bien, todo bien. ¿Qué balance saca de esta reunión? ¿Cuál es la situación actual de Montevideo según el SECOED? Sí, nosotros venimos trabajando desde el primer día que se inició esta pandemia. El Comité Departamental que es presidido por el Intendente y el Centro Coordinador de Emergencia con el SECOED atrás de lo que marque el Ministerio de Salud Pública en esto de lo que es la pandemia, los controles y todo lo demás. O sea, todas las instituciones estamos alineados a apoyar estas situaciones. ¿Y cuál es concretamente el aporte que hace el SECOED? De todo tipo. Desde la Intendencia Montevideo, que es el órgano que tiene la fiscalización de una cantidad de actividades, desde lo que puede ser el MIDE con los aportes que hace, el Ejército con la alimentación, en algunos casos, el traslado de personas en otro, una cantidad e infinidad de situaciones que se van dando en razón de lo que va solicitando el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Claro. Y en ese sentido, con el avance de los contagios aquí en Montevideo, en los últimos días, ¿dónde han tenido que cargar más las pilas del SECOED? En la prevención, en estar atentos a lo que pueda seguir pasando, ¿no? O sea, digo, hoy lo que tenemos es esto que pasó ayer. Es decir, empecemos a hacer acciones para minimizar el daño. Bueno, entonces, la realización de la reunión de ayer, que ya estaba programada por el Comité Departamental, que ya había citado previamente a esto que el Presidente dijo de reunirse con nosotros, nosotros ya teníamos esta reunión pactada para el día martes y modificamos en razón de agenda para poderla hacer en el día de ayer, el cual dio un resultado positivo en muchas cosas y quedamos en una futura reunión seguir ampliando y profundizando en la temática, ¿no? En lo que respecta en particular a Montevideo, porque el Centro Coordinador de Emergencias en Montevideo tiene características diferentes a las que puede tener en el interior del país, sobre todo por la cantidad de gente, por la cantidad de gente que vive en menores espacios también, ¿cómo es el trabajo pormenorizado para la capital en particular? Claro, es lo que decía ayer la Intendenta Electa, ¿no? O sea, tenemos entre Canelones y Montevideo el 60% de la población del país, por lo tanto, los casos van a ser superiores en lo que es la general y después lo que cuesta la fiscalización y todo lo más, porque la gente está muy aglomerada dentro de la capital y Canelones, ¿no? Claro, ¿y qué complejidades lleva que la gente se... Bueno, las características de Montevideo, ¿no? Que haya más densidad de población y demás. ¿Qué implica para el trabajo del SECOED? Sí, es eso mismo lo que se habló ayer y que se pidió, ¿no? Se pidió tener más información sobre algunos focos, dónde se dan y cómo para poder actuar en forma más eficiente y dar esa apoyatura al Ministerio para que podamos salir rápidamente de estas situaciones, ¿no? En definitiva, ustedes están esperando una especie de mapeo que les muestre esos brotes, dónde se han dado esa información, de alguna manera ya se viene dando. Con esa información sobre la mesa, ¿se pueden diseñar así acciones o medidas concretas para esos espacios donde se concentra más? Eso es lo que esperamos, que podamos llegar a trabajar en esa forma. ¿Con qué celeridad se hace esta tarea? Porque lógicamente estamos en el medio de un brote que parece ir aumentando en las últimas semanas y se necesita una acción inmediata. Nosotros seguimos trabajando siempre, o sea, no hemos dejado de trabajar. Y ayer el Ministro nos planteó 11 puntos sobre los cuales hay un interés importante en trabajar. ¿Cuáles son? La responsabilidad en los protocolos, ¿no? O sea, ver que se puedan dar cumplimiento a los protocolos. Entonces, ahí tendremos que fiscalizar entre lo que es la Intendencia más el Ministerio de Desarrollo y otras instituciones que le correspondan para poder estar un poco en tono a lo que se precisa. Después, lo de los bus, el cumplimiento. Ayer planteaban de que los tapabocas se lo ponían, se lo sacaban dentro de la unidad de transporte. Entonces, ver que realmente se haga el cumplimiento. Otro de los puntos ha planteado fue lo de las ferias vecinales. Entonces, ver cómo la Intendencia fiscaliza esa parte de las ferias vecinales, ¿no? Después, el pedido que hacía el Ministro ayer era sobre las fiestas de fin de curso, tanto en primaria, secundaria y terciaria, ¿no? O sea, todo lo que conlleva de no hacerlo, que sería importante. O sea, buena parte de las acciones que usted está contando recaen entonces en una inspección coordinada que se haría mayoritariamente desde la Intendencia para ver que se esté cumpliendo a cabalidad con esos protocolos que ustedes entienden que hoy por hoy no se está cumpliendo de la manera en que se debería. No decimos que no se esté cumpliendo, sino que fiscalicemos un poco más y vemos cuál es la situación. Cuello, ¿y qué le dicen los cuerpos inspectivos de la Intendencia de cuál ha sido el acatamiento en estos días, cómo están siendo recibidos, qué grado de incumplimiento encuentran en los protocolos que hay en los lugares de comer, en los ómnibus? Se ha sancionado ya en varias actividades, sobre todo en lo que son espectáculos públicos, ¿no? Espectáculos públicos, el servicio de convivencia con su sector de espectáculos públicos ha hecho sanciones sobre la normativa y el no cumplimiento a los protocolos de salud. ¿Están aumentando las sanciones en los últimos días? Es decir, ¿se percibe un aflojamiento? Sí, esa información la tiene más que nada el servicio de convivencia, pero sí ha habido y se ha informado semanalmente cuál es el resultado que da el proceso este, ¿no? Le hago una pregunta en lo que tiene que ver un poco con esa reunión que tuvieron ayer y que quizás es un punto de quiebre en el marco de cómo se encuentra hoy por hoy la capital. ¿Cuál fue, digamos, la prioridad uno que se puso y cuándo, de alguna manera, se espera ver algún cambio? O sea, ¿se proyectó algo con un objetivo así de concreto? Sí, nosotros tenemos programado, por lo hablado con la intendenta electa, Carolina Cose, en reunirnos aproximadamente unos 15 días, de la fecha de ayer, unos 15 días para adelante, para afinar todos estos puntos, hacer los planteamientos que tengamos que hacer para poder empezar a trabajar rápidamente en todos estos temas. Se llegó a hablar en la reunión de ayer a propósito de la estrategia, de cómo llevar adelante estas fiscalizaciones, pensando sobre todo en los lugares que implica interactuar con el público, pienso en las ferias vecinales, pienso en los ómnibus, o quizás en otros espacios públicos como la plaza, en la tarea estamos, en la tarea del armado, de todo eso, de que dé una forma más eficiente, si tiene que ser así, ¿no? Porque trabajar, estamos trabajando, lo que sí vamos a profundizar en lo que es la tarea. Claro, me preguntaba si habían conversado a propósito de la forma en cómo interactuar con las personas a las que se estaba exhortando a ponerse el tapabocas o desaglomerarse, digamos, ¿cómo debe ser la forma de comunicación más allá de la presencia del control en sí mismo? Sí, lo que se habló ayer fue la exhortación, ¿no? La exhortación como primera medida de todo esto, que es el pedido que se hizo ayer. Y como les decía anteriormente, nosotros en 15 días nos volvemos a reunir y tendremos todos los puntos ya planteados para informárselos a ustedes y mostrarles de repente cuál va a ser el trabajo que se va a realizar. Ayer se adelantó, que ustedes lo pasaron recién, que las playas van a tener un sistema de comunicación hacia los vecinos para saber cuál de ellas tiene más o menos población en ese momento. Ahí está, eso sería una especie de aplicación que tendría en tiempo real la cantidad de gente que hay en cada playa, ¿cómo sería? Exacto. ¿Pero va a haber un registro de la gente cuando ingresa a la playa? ¿Cómo se implementa eso? No, no, no. Va a ser una aplicación que va a ser una medición sobre la cantidad de gente que ingresa, ¿no? Pero ahí va a haber alguien controlando que la gente ingresa, va a ser una medición que se hace a través de fotografías, ¿cómo...? Evidentemente, es una aplicación de la cual se está trabajando y vamos a tener las novedades para informárselas exactamente cómo va a actuar esa aplicación para darle la información a la población. Como la información, las aplicaciones que ya tenemos en una cantidad de situaciones, ¿no? Cuando las salgas, cuando una cantidad de cosas. Ahí implicaría también, bueno, supongo que se avisará en su momento, pero pienso en que no alcanza con el dato de cuántas personas hay en la playa, porque también hay que pensar en otras variables como el tamaño que tiene, la extensión que tiene esa playa en particular, ¿no? Exactamente. Esa es la información. La información no es que hay 20 personas o hay 2.000, porque si la playa es inmensa, capaz que los 2.000 son pocos en relación de una de 20, que el espacio es mínimo. Jorge Cuello, muchas gracias por esta entrevista. Esperemos que tengan suerte en esta tarea. Muchísimas gracias a ustedes y estamos a las órdenes. Muy amable, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.